¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si tu supieras con la cosa que acá de Adinia yo prego De este cargo de pistola y tener un mal record Y si no me llevan hoy tal vez mañana voy preso Pero no hay nada, yo lo hago y salgo de nuevo Mientras ustedes están en la casa frontear lo que son raperos ¡Qué huevaputa! Eso es lo que a mi no me gusta Si van a hacer la bulla no actúen como putas Cuando yo me monto a la tarima yo tiro mi vida Ustedes siempre dicen cosas que no son verídicas Por favor yo les suplico no escriban malínicas Que hable de matar o de la calle, eso es política Se trata de escribir y ni saben como versificar Di ya que es mentira y inespero no sea retórica No sea retórica Esta mierda pa' la historia Raperos Tienen que ser reales Chico No feel really crazy To the day that I die To the day that I die To the day that I die To the day that I die